¡Hey! ¿Qué tal? Soy Xavi, bienvenidos a otro vídeo de mi canal, turno para Italia. Vamos a repasar todas sus candidaturas en el Festival de Eurovisión. Preparaos porque vienen grandes cantantes, grandes canciones, obras de arte. Tengo muchas ganas de reaccionar a Italia porque, como sabéis, adoro. Adoro cada una de las canciones italianas. A pesar de su retirada en el año en que yo nací, volvieron en 2012 y desde entonces no han parado de enviar buenísimas canciones. Pero, a diferencia de otros países, las que han participado antes del año 1993 seguramente las conozca. Porque en España ha habido tantísimos hits italianos que seguro que hay alguno que conoceré, segurísimo, a diferencia de otros países. Así que vamos a ponernos manos a la obra con Italia en el Festival de Eurovisión. Vamos a repasar desde el año 1956, primer año que se celebró el Festival de Eurovisión, hasta 2024. Empezamos la reacción. No habéis de suscribiros, de darle like. Vamos allá con Italia. Bueno, primer año de Italia. Lo bueno del italiano es que, como español y catalán, hay muchas palabras en común. Se parecen muchísimo a ambos idiomas, muchísimo más al catalán. Y gracias a esto puedo comprenderlo muchísimo, incluso hablarlo, aunque me da un poquito de vergüenza. ¡Qué voz! Domenico Moduño, que no ganó, o sea, que me lo explique alguien. Uy, me he equivocado, perdón. Domenico Moduño, otra vez. De verdad que hombre. Domenico Moduño, otra vez. ¡Qué pulmones! ¡Qué pulmones! ¡Adiós, tío! Grandísimas voces italianas. Estamos en el año 63. Y esto es increíble. Es que mi país debería de tomar nota ya no solo de Italia en los últimos años, sino... Véase, en el año 63, con tan solo unos cuantos años de participaciones. Y Diego Gachinquete... Y Diego Gachinquete... Ganadora del festival. Creo que fue la primera, si no me equivoco, si no me he perdido. Sí, además estuvo en Turín cantando en un intervalo. ¡Papá! 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 Fue la primera, si no me equivoco. ¡No me equivoco! Es tu persona. ¡Papá! No me equivoco. ¡Dices! Es que esto no impacta. Domenico Moduño en la última posición, sin puntos. O sea, no puede ir Domenico Moduño a Eurovisión y que no recibe ningún punto. Es que no entra en mi cabeza. 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 A sentirte bien. Ok. Conocó esta canción. Oh, por favor. Bueno, Albano de Romina de nuevo. Albano sigue exactamente igual, el hombre que nunca creció. No me gusta mucho. Me gusta mucho. No 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 siempre una canción. Prefiero la versión completamente en italiano. Me vuelve loco. Malta. Emma, la mia chita. Es que me encantan las canciones italianas de su regreso. Esto. Esto era para ganar. Ro-bo. Con todas las letras. Otra canción que la adoro en italiano completamente. No hagáis estos inventos en inglés, por favor. Es el único requisito que pida Italia. Esto. Es que otro robot será para ganar, por favor. Hay alguien más carismático que Francesco Adani. No me hagas este papo. Amo. Amo también esta canción. Amo todos. De Italia. Yo quiero ver. Amo. 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 Es que, Dios mío, o sea Obras de arte Todo el tiempo, no parar Último triunfo de Italia Aunque podrían haber sido muchísimos más Pero es que fue tan brutal Esto sí que fue un dar mejor Delicia, de letras, delicia de canción No para Te voy a dar un síncope, por favor Marco Mengoni Esto sí que es muy difícil Es muy difícil elegir entre due vite O l'Essenziale Porque las dos son brutales Sí que es verdad que cuando vuelven artistas Dices, vale, la otra era mejor Esta es mejor Aquí es un 50-50 en toda regla Pero bueno, es que esto es Arte Un capo al oro Angelina me encantó conocerte pues sí, lo de Italia es total o sea, qué brutalidad de años, qué brutalidad de canciones de artistas, de todo o sea, es muy brutal lo de Italia es increíble y quien venga a decir que Italia está sobrevalorada en Eurovisión por favor, vete al médico, vete al otorrino o sea, tienes que arreglarte eso que te pasa en tu cuerpo, en tu cabeza esto es increíble lo mires por donde lo mires y después que me diga a mí alguien que no se merecen ese resultado es el que no merece opinar, eres tú qué opinas eso es increíble, es increíble lo que ha sucedido desde el primer año hasta el último con Italia y los que vendrán, porque es que ya lo veis o sea, es un no parar año tras año, tras año, tras año junto a Ucrania, creo que es de lo mejorcito en Eurovisión sin ninguna duda y a las pruebas me remito, lo que acabáis de ver pero no conmigo, pues no, no hay nada más que decir, únicamente que graciavila Italia, porque esto es una delicia poder escuchar un recap así o sea, brutal todo, no hay ninguna canción mala momento, momento de mi top 10 y bueno, como digo en los otros vídeos que he hecho de toda la historia de dichos países en Eurovisión obviamente me influencian mucho más las canciones que he ido escuchando cuando he seguido el festival, pero vamos a ver cómo quedará este top 10 ahora llega un momento en el que me doy cuenta que no puedo hacer un top 10 de Italia, o sea, esto es una prueba de fuego, te dejas alguna buenísima, sí, sí o sí es imposible elegir 10 canciones de todo esto pero he hecho mi top 10 y esto queda así, es que me da miedo hasta pronunciarlo, porque es todo tan tremendo, así que bueno vamos allá, vamos al grano posición número 10 para Francesco Cavani con Ocho y un Talis Karma posición número 9 para la obra maestra The Madness of Love de Rafael Guadazzi en la posición número 8 una delicia de canción que es Fiumi di Parole posición número 7 sería para una canción que en directo me perdió un poquito, pero lo real es que la canción es genial y es Brividi de Mahmoud con Blanco la posición número 6 sería para la representante de este año Angelina Mango con Lanoyer en quinta posición tengo a la grandísima balada Fai Rumore de Diodato tremenda o sea, brutal en cuarta posición bueno, aquí he tenido que elegir os decía antes que con Marco Mengoni no podía elegir y he tenido que elegir cuarta posición para Legendiales con Marco Mengoni en 2013 y vamos al top 3 que lo conformarían en tercera posición Mahmoud con Soldi la segunda posición sería de nuevo para Marco Mengoni con Duevite en 2023 y la primera posición para la grandísima grandísima canción y grandísimas voces de Il Bolo con Grande Amore una canción indescriptible lo que te hace pasar esa canción es brutalísima todas son brutales y me dejo buenísimas pero muy muy buenas pero tengo que hacer un top 10 y esto quedaría así ya os digo no me voy conforme porque me dejo muy buenas dentro de de todos los años de Italia pero así quedaría mi top 10 con mucho miedo de decirlo pero este sería y hasta aquí el repaso de Italia en Eurovisión en todas sus candidaturas en todos sus años que os voy a decir brutales brutales y aquí tengo que dejar el vídeo no sin antes decir que gratis por todas estas obras maestras la verdad sois geniales hasta aquí el vídeo espero que os suscribáis le deis like nos vemos pronto chao